Bueno, muchísimas gracias por apoyar mi podcast Sin Rodeo aquí en YouTube, pero los invito a que vayan a Spotify y Apple Podcast, donde van a tener una mejor experiencia y aparte me van a ayudar a que crezca la familia de Sin Rodeo. Les voy a dejar aquí el link para que vayan a Spotify. Recuerden que es completamente gratis. Un abrazo. Bienvenido, bienvenida a este Sin Rodeo muy especial. Empezaremos Sin Rodeo con mi comadre. Aunque cuando me dijeron tu comadre, dije mi comadre, es que en España eso no se usa para nada. ¿Cómo se usa? La mamá de tu ahijada. Ella es la mamá de tu ahijada. Bueno, dime así. Hola, mamá de mi ahijada. Hola a todos. Marlene Favela. La próxima vez que me veas ya no me digas Marlene, ya no me digas gata, ya no me digas comadre. Dime la mamá de mi ahijada. Te voy a decir, sí. Mamá de vela, ¿cómo estás? Yo te amo mucho gata. Yo te digo gata, mucho. Yo he pasado de ser yo a ser la mamá de vela, pero eso me encanta. Sí, a mucha gente no le gusta. ¿Por qué? Porque a veces uno pierde la personalidad. O sea, no quieren convertirse en el padre o el hijo o el amigo o el hermano. Yo me quiero convertir en la mamá de vela, sí. Pero alguna vez hemos hablado que hubo momentos que a ti la gata te ha marcado, pero hubo momentos que querías salir de la gata y querías hacer otras cosas. Luego regresaste a la gata. No, claro. A ver, pero salir de la gata no. O sea, cuando tú haces un proyecto, tú quieres seguir explorando y conociendo muchas cosas. Pero la gata es una marca que yo tengo que fue mi éxito y yo jamás me pelearía con mi éxito. O sea, yo amo la gata, pero no puedo hacer 300 novelas de la gata. Ni siquiera me contratarían para hacer 300 gatas. Por eso, pero a veces a uno no le gusta que le asimilen o que lo cambien por asociación a otra persona. Obviamente, para ti tu hija lo es todo en la vida y cualquier cosa de referencia a tu hija te parece brillante. Brillante. Y también lo de la gata. Pero te voy a explicar por qué. Porque lo que te dije ahorita tiene toda la verdad. Cuando tú alcanzas algo con un personaje o con un trabajo o con un sueño y se convierte en algo mágico, porque esa fue la gata para mí, lo peor que yo pudiera hacer es pelearme con eso. Al contrario. Lo arropo, pero continúo haciendo otras cosas. Pero yo sí amo que me digan la gata en la calle. Me encanta. ¿Te tomó tiempo darte cuenta de que ese iba a ser una de las grandes cosas en tu vida, de los grandes regalos? Sí, al principio no tenía ni idea. Primero, porque fue mi protagónico cuando era muy chiquita. Venía de hacer novelas en Televisa y jamás me imaginé. No tenía conocimiento de que era el rating. No lo sabía. Y cuando me empiezo a dar cuenta, ya habían pasado un par de años de la gata, me di cuenta durante la gata, porque obvio, era obvio, pero lo que significaba en realidad me tomó tiempo, porque no todas las personas que nos dedicamos a esta industria o a cualquier otra tenemos la fortuna de tocar ese momento. ¿Alguna vez te sorprendes que la gente aún sigue viéndote y diciéndote, ¡Oh, hay que armarle en la gata! Sí, sí. Porque además es impresionante, pero las nuevas generaciones que no conocen la televisión, que están metidos en las redes sociales, en YouTube, en Fema, conocen la gata a través de YouTube, conocen la gata a través de plataformas digitales y tengo un público joven maravilloso. Entonces sí me sorprende que la gata después de 20 años me siga dando tantas bendiciones, por supuesto. Ahora vamos a empezar con preguntas más profundas. ¿Qué es lo que más te encanta a ti? Es ahí donde ya me voy. Es ahí donde ya se va. Si volvieras atrás, ¿cuál es tu primer recuerdo que te viene a la cabeza? ¿De mi profesión, de mi vida personal? No, 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 en la vida. Tú miras hacia atrás, ¿cuál es tu primer recuerdo? Mi niñez. Tuve una infancia increíble en un pueblito, en una provincia al norte de México, que se llama Santiago Papasquiaro. Es una provincia en el estado de Durango. Recuerdo mi infancia en los árboles. O sea, cuando me veo así, que cierro los ojos y veo como mi vida, recuerdo como esos momentitos de una infancia muy feliz, donde todo esto que hay ahora, no me pasaba por la cabeza. ¿Nunca soñaste llegar hasta aquí? Nunca soñé ser actriz, ni dedicarme al medio del espectáculo. ¿Qué día te das cuenta? ¿Tienes algún momento en el que te das cuenta y dices, wow, igual ese es mi destino? Bueno, sí, claro. Yo llegué a la capital con mi familia paterna, llegué a estudiar Derecho, la carrera de leyes, y no me aceptaron en la Libre de Derecho porque mi certificado era de una preparatoria abierta. Entonces, yo de un pueblito tan chiquito, mis papás dijeron que se regrese, no va a estudiar ahí a la carrera. Y yo dije, que se regrese. Siempre supe que me tenía que ir. Y entonces entré a modelar a una agencia que se llamaba Glenda, que es la mamá de Isa González. Tenía una agencia que Isa era chiquitita en ese momento. Y empiezo a trabajar ahí porque dije, voy a juntar un dinerito y le voy a decir a mis papás, yo puedo sola, ya no los necesito. Y me acuerdo que los primeros dos meses hice una campaña de chicles que pasaron en la televisión. Y de ahí me llamó la empresa Televisa, el señor Eugenio Cobo, y me ofreció la carrera de actriz. Llegué a su oficina chiquita, acababa de cumplir 18 años, y me dijo, ¿quieres ser actriz? Y yo, no. ¿Y por qué estás modelando? Y yo, porque quiero estudiar para entrar a la universidad. Me dijo, ¿y no te gustaría una beca para ser actriz? Y yo, no puedo porque tengo que trabajar, tengo que pagar la gasolina, la renta, la comida. Y me dijo, ¿y si te doy una beca? Y yo, ¿de cuánto? Y me dijo, la cantidad. O sea, eso solucionaba, sí, eso solucionaba mi vida. Para ser de pueblo estabas muy avispada. Bueno, no, tonta nunca he sido. No, pero yo dije, ¿de cuánto? Para ver si puedo estar aquí de 8 a 8, porque el CEA era de 8. Entonces era el destino, por mucho que dijiste. Pero escucha, ahí todavía no me cayó el 20 de nada. Decido tomar la beca, y era de lunes a viernes, de 8 a 8, ya no me permitía trabajar ni nada. Y antes de que terminara el año, me llamó a su oficina y me dijo, ya estás grabada, ya te vas a trabajar. Y yo le dije, no, señor, yo no estoy lista. A mí me daba pánico. Oía tantas cosas, que si los foros, que si los productores, que si afuera era la jungla, no sé qué. Y yo le dije, no, 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 yo quiero terminar. Y me dijo, ya estás lista. Ese día tuve mi primer trabajo. Y ahí, saliendo del foro, volteé al cielo y dije, creo que encontré lo que quería hacer. O sea, fue un momento bien especial, porque sí me di cuenta que eso era lo que quería hacer el resto de mi vida. Cuando te llega la fama, ¿cuál es el primer cambio que ves alrededor tuyo? Te voy a decir un titular que hace años me dio una amiga mía, Paz Vega. Yo no cambié, el mundo alrededor mío cambió. Yo creo que es verdad. Yo creo que es verdad, porque entonces la gente te ve de una manera distinta. Tú no te das cuenta. Tú estás metida ahí en un foro 24-7, el mundo no pasa, solamente pasa el foro, los capítulos, las escenas, llora, vístete. Y yo creo que la gente te empieza a ver de una manera distinta y te empieza a tratar de una manera distinta. Y llega un momento en que tú te empiezas a creer lo que la gente te está diciendo. Y eso es lo que te enloquete. Y eso, y yo creo que nos pasa a todos en algún momento. A mí me pasó con la gata. A mí me pasó porque yo llegué a Puerto Rico y yo vi a millares de personas esperándonos. Y yo dije, ¿qué es esto? A nosotros nos están esperando. ¿Por qué? Porque la gata era un suceso. Y luego, en algunas ciudades de Estados Unidos, como Nueva York, Chicago, Los Ángeles, era así como yo decía, ¡guau! Yo soy la gata, ¿no? Pero fue como muy pasajero. No se quedó mucho tiempo. El entender que había sido un éxito, pero que eso era así. Que esta profesión incluso es así. Cuando, después de la gata, me imagino que llegó alguna bajada profesional. Y que no son bajadas, sino que son periodos de tiempo en los que tienes que esperar al siguiente proyecto. ¿Cómo tú lidiabas con eso? Bueno, mira, honestamente, yo empecé mi carrera y yo no paré nunca hasta que decidí hacerlo por cuestiones personales. O sea, yo siempre fui una persona que tuve mucho trabajo, una persona muy bendecida, que no pasa siempre. Esa es una realidad. O sea, no estoy... Porque la mayoría de las personas que nos dedicamos a este negocio siempre tienen este lapso de esperar a ver qué pasa. Y yo tuve la fortuna de ir a Miami, en Los Ángeles, Colombia, México, Miami, Colombia... O sea, siempre estuve así. Y llegó un momento en que yo decidí parar y fue cuando empecé una relación amorosa que yo dije en ese momento necesito más tiempo para mí. Paré un par de años haciendo cositas, pero ya no metida en el foro y cuando definitivamente dije ¡basta! Necesito parar. Fue cuando me dio el derrame cerebral. ¿Tú crees que si el derrame cerebral no te hubiera dado, hubieras terminado un día enloquecida o con un derrame mucho más fuerte que te hubieras muerto? Pues no lo sé. Lo que sí sé es que llevaba una vida de foro, novela, 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 obra de teatro, novela, 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 foro, 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 foro. O sea, yo no tenía una vida normal. Yo no tenía una vida real. Yo no tenía con quién ir al cine o no tenía esta cosa familiar que tengo ahora, que soy como súper muégano, de ellos porque yo me quería comer el mundo, pero yo no entendía que para comerse el mundo no es que tenga que estar trabajando. Yo no le quería decir que no a nada. ¿Sabes? Es como esta oportunidad llega a la tomo, esta llega a la tomo, esta llega a la tomo. Quiero crear mi patrimonio, quiero tener mi dinero. O sea, estaba, era una workaholic. ¿Alguna vez te has sentido culpable por no pasar más tiempo con tus papás? Al principio sí, pero cuando vi en este evento de salud dije, a ver, no, algo estoy haciendo mal. O sea, mi trabajo es maravilloso, pero yo necesito tener una vida normal. Viajar. O sea, yo no había viajado nunca, yo marido. Sí, o sea, habías viajado, pero no por placer, sino siempre por trabajo. Jamás. O sea, yo no conocía fuera de Estados Unidos nada porque todo era trabajo, 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 trabajo. Y cuando llega esto, decido viajar, decido compartir con los míos, decido tener amigos cercanos, ir con ellos a comer, ir con ellos al cine, ir a un viaje que no lo había hecho nunca. Y sí, o sea, cambió mucho, todo. O sea, que de alguna forma ese momento tan trágico en el que lidias con la muerte, lo ves como una señal. Una bendición, porque afortunadamente fue un evento fuerte, importante, pero a mí no me pasó nada. Más bien siento que fue como Dios que me dijo, Marlene, la vida no es un poro televisión. O sea, la vida va mucho más allá de, tienes que construir muchas cosas y muchos momentos. Y a partir de ahí, sí siento que fue definitivamente una bendición porque no tuve nada después de eso. ¿Qué lecciones has aprendido de tu mamá? No, pues mi mamá es la mujer más increíble que yo conocía. Y fuerte, la mujer fuerte. Fuerte, muy fuerte de carácter, muy fuerte de alma, muy fuerte de pensamiento. O sea, creo que es como una guerrera. Ella ha tenido cosas duras en su vida y los ha afrontado de una manera muy especial. Y eso me enseña a mí a que nunca hay que quebrarse. Y sí hay que quebrarse, porque somos seres humanos, pero hay que salir adelante. ¿De tu papá? Bueno, mi papacito, que ya no está conmigo. Pues muchas cosas. Lo extraño mucho, ahora más que nunca. Fíjate lo contradictorio de la vida, porque cuando los tienes, piensas que son eternos y que ahí están. De él mucha sabiduría, porque era un hombre que vivía la vida a plenitud y yo lo criticaba por eso. O sea, yo decía, pero ¿por qué? Porque yo lo sentí egoísta, porque vivía su vida a plenitud. Pero ahora entiendo que es la mejor manera. Sí, yo me acuerdo en tu boda que uno de tus mayores orgullos era que tu papá te caminara a entrar a la... Y lo logré. Y lo lograste. Y lo lograste, porque después, poco después, él ya se elevó. En un momento regreso con el podcast, porque tengo una noticia que se les va a encantar. La nueva temporada del Juego de las Llaves regresa explosiva, más sexy y mucho más atrevida. Maite Perroni, Marimar Vega y Humberto Busto le dan la bienvenida a los nuevos jugadores. Cristian de la Fuente, Laura León y Alejandra Guzmán. El Juego de las Llaves segunda temporada ya está disponible. Solo tienes que descargar pantalla en el App Store o en el Google Play Store. También puedes visitar pantalla.com. Recuerda, pantalla con Y. Yo, obviamente, no me la voy a perder. Pantalla, descárgala ya. ¿Qué te trae tu hija a tu vida? ¿Qué es la primera cosa que te viene a la cabeza? ¿Qué dices? Ella me trajo algo que yo no tenía. ¿Qué es? Ella me trajo seguridad, felicidad, paz. Yo nunca había experimentado las cosas que experimenté cuando supe que ella venía. Desde el primer instante que supe que Bela venía, como que de una forma egoísta, tal vez, yo decidí guardarme en una cajita de cristal. Me acuerdo perfecto que dije, estoy embarazada y no quiero que nada externo, ni interno, ni mío, afecte a mi bebé. Quiero que nazca perfecta, quiero que sienta un embarazo feliz, que es amada, que es esperada. Entonces, yo me di cuenta que estaba embarazada a Yomari, lloré como una loca, lloré en ese momento con mi esposo mucho de felicidad porque no la estábamos buscando y llegó y llegó como, wow, Dios mío, ¿qué es esto? Y yo le dije a mi mami, mami, no me digan, si algo pasa, si el mundo se va a acabar mañana, yo no me quiero enterar mientras pase mi embarazo. Y yo me fui a una playa todo mi embarazo y era felicidad, era oír música, ver cada semana que iba creciendo, cómo se iba desarrollando, vela, le hablaba, le cantaba, o sea, al principio yo no sabía que era niña y yo siempre tuve en la mente que yo iba a ser mamá de un niño si algún día sería mamá porque tampoco lo tenía como en mis planes y cuando me doy cuenta que está embarazada le dije a Dios te pido dos cosas, tres cosas, cuatro cosas porque al final le pedí como cien, pero yo le decía que sea una niña sana que es lo más importante, bueno, que sea un niño o una niña sana pero si me quieres hacer así muy feliz que sea una niña, ¿por qué? Porque me entró como ese instinto de que era una muñeca en mi casa, o sea, me la imaginaba y la quería conocer, o sea, yo quería conocer a mi hija, yo quería saber cómo era, muy chistoso. Es chistoso porque nosotros hablábamos de que Marlene, no vas a ser madre un día y tú le decías no siento, no quiero ser madre, no me veo, no tengo ese instinto maternal. Es que sabes qué pasa, Yomari, que cuando tú no conoces algo, pues no lo extrañas o no lo añoras, pero yo te digo algo, yo nunca me vi como mamá porque tenía una vida tan ocupada y con mucho trabajo y me quería comer y me quería comer al mundo y todo. Que no sentías un hueco, y se me hacía como una gran responsabilidad traer un hijo y aparte, o sea, no era algo que a mí, que yo necesitara para ser feliz. Sin embargo, creo que si yo hubiera sabido que esto iba a pasar y así, yo hubiera tenido 20 velas. O sea, que ahora te quedas con las ganas de tener más hijos. No, no, porque Bella llega a mi vida en la edad perfecta. O sea, yo te digo, si hubiera empezado antes y hubiera sentido todo lo que he sentido con Bella, porque ahora creo que soy la mujer más feliz, bueno, yo me rito por mi hija. Y yo digo, yo creo que si hubiera tenido más, afortunadamente, pues yo fui mamá después de los 40 y te digo afortunadamente porque no sabes cómo he disfrutado a mi hija. Yo siento que si hubiera sido mamá antes se hubiera dicho, ay, pero no era el momento, pero aunque nunca es el momento, ¿no? para tomar decisiones. Pero no, bueno, Bella llegó a mi vida y me hace muy feliz. Obviamente, todo el mundo se sorprende. Bueno, cuando nace Bella, tú ya al poco te separas y estás feliz. Sí. Y eso es sorprendente, no es malo, es muy bueno, pero es sorprendente porque son cosas emocionales, igual no es lo que esperabas, pero lo has afrontado muy bien. ¿Crees que es tu personalidad o crees que es Bella te ayuda a salir? No lo sé. No lo sé porque yo fui muy feliz en todos los, como en todas las etapas de mi vida. Yo fui muy feliz cuando conocí al papá de mi hija. Yo fui muy feliz con el papá de mi hija. Yo tuve un matrimonio muy feliz y cuando esto se termina, yo decido como, a ver, mi hija es la prioridad más grande en mi vida y ella no, o sea, yo no le tengo que mermar a ella nada, ¿sabes? O sea, nada, ni momentos, o sea, yo creo que yo no he llorado hace muchísimo tiempo no porque no quiera, sino porque la veo a ella y digo, pero ¿por qué voy a llorar si lo tengo todo, ¿no? Y he tratado ahora que tengo una gran responsabilidad y no sé si lo estoy haciendo bien o lo estoy haciendo mal, pero yo he tratado que su entorno sea como si no estuviéramos en diferentes casas. Yo he tratado de que ella sea una niña feliz, que tenga el amor de sus padres por igual, que tenga lo que ella necesita por igual, ¿no? No soy esa mamá que dice, ah, no, porque esto, ah, no, al contrario, porque mi vida, en mi vida, mi prioridad es mi hija por encima de mí y decir eso suena muy fácil, pero es un trabajo de todos los días. O sea, yo no me permito estar mal, yo no me permito no sentirme feliz porque además me siento, pero, pero si hubiera esos momentos creo que no los dejaría entrar por ella y porque creo que todo lo que he hecho lo he hecho para que ella tenga una vida feliz, ¿no? ¿Volverías a novelas como en aquellas épocas que te metías un año en un foro si te dieran un megapapel? Sí, sí, y te voy a decir por qué. Cuando me tocó, bueno, mi hija nació en noviembre, la pandemia llegó en octubre, nace vela, la pandemia llega en noviembre, a mi país llega en marzo, febrero, marzo, y nosotros vivimos encerradas prácticamente un año y medio juntas, pegaditas las 24 horas, y aprendimos muchas cosas de ella de mí y yo de ella y yo creo que lo que yo le quiero enseñar a mi hija es que hay que salir y luchar por los sueños, yo soy una mujer productiva, trabajadora toda mi vida, este, yo no sé sentarme y decir, necesito, ¿no? Yo soy proveedora, siempre lo he sido y eso yo se lo quiero enseñar a mi hija, pero también le quiero enseñar la otra parte, que haya un equilibrio, porque también una mujer que nada más está trabajando, no, tiene que tener todos los equilibrios en su vida, ya tuve la oportunidad de hacer una novela donde no estuve 24-7 como lo hacía antes, pero creo que ya vela entiende muchas cosas y sí haría un proyecto siempre y cuando en ocasiones pueda estar con mi hija, o sea, no me quiero perder ningún momento de su vida, pero también, ¿Quieres seguir haciendo tu carrera? No, no, y además soy una mujer que quiero seguir aportando, no solo a mí, sino a mi familia, a la sociedad, a mi hija, ¿no? O sea, yo soy una mujer súper trabajadora y siempre estoy como muy, soy muy creativa y siempre estoy inventándome cosas y además, otra de las cosas que me motiva muchísimo yo, Mari, es que no solo trabajo para mí, yo empleo a cientos de personas en mis proyectos, ¿no? Como en el proyecto de las muñecas de mi hija, como en el proyecto de mis vestidos, como en el proyecto de mis cosméticos, estoy haciendo, he dado conferencias de empoderamiento de la mujer porque yo quiero que la mujer, cuando la mujer llega a cierta edad y es que hice un videíto, ojalá tengan la oportunidad de verlo cuando lancé mi marca, que les conté la historia de mi vida y por qué nace MF Empire, que es mi empresa, y yo decía, es que yo quiero empoderar a la mujer, pero empoderarla de una forma bonita a través de su belleza, no que viva peleada con el hombre, que porque yo soy más que tú, que porque yo gano más que, no, sino los dos somos y aportamos a la sociedad las mismas cosas, entonces ese es un proyecto que a mí me emociona muchísimo y por eso quiero seguir activa, porque hay muchas mujeres que se me acercan y me dicen, oye, yo quiero, o yo cómo le hago, o yo cómo, y eso, no sabes cómo me ilusiona. Qué bueno. Mi comadre, empresaria, porque esta sí que es empresaria, esta nos dé título. Sí. ¿Qué importante ha sido el físico en tu vida? Yo creo que importante, porque sí me abrió puertas, o sea, decirte ahí no, sería una mentira, ¿no? Yo vengo del norte, pues alta, a lo mejor llego a la capital, soy más alta que las demás chicas, a lo mejor con un, con un, con unas curvas diferentes a muchas. Muy pronunciadas, al principio yo las odiaba, después aprendí a amarlas y ahora es mi arma mortal. No, ¿sabes qué? Me di cuenta que yo me tengo que amar como soy y sí, soy así y qué padre y además lo exploto porque me gusta, este, porque digo, bueno, si el universo conspiró para que esto fuera así, pues en vez de pelearme con eso, lo que te decía, no me peleo, lo uso para mis negocios y para otras cosas. ¿Crees que pronto te vas a enamorar? No lo sé, no lo sé porque esas cosas no las decido yo, esas cosas. Pero uno también tiene que estar predispuesto, o sea, uno tiene que estar abierto. Yo cerrada no estoy, pero también mi prioridad es mi hija, o sea, yo no le voy a quitar ni tiempo, ni momentos, ni nada. Si la persona que llegue me acepta con el paquete completo y además no solo me acepta, sino que ama mi paquete, será bienvenido. Si no, la verdad es que soy, yo me amo mucho y yo soy muy feliz conmigo misma, ¿no? Sí, nunca está de más un compañero, no me hace falta y no estoy cerrada y si llega, bienvenido. ¿Crees que tu personalidad, tú eres una mujer segura, tú eres una mujer muy segura, siempre lo comento, Marlene no es insegura, en el mundo del entretenimiento por lo general las mujeres son inseguras porque el entretenimiento te hace inseguro, si te ves joven, te ves mayor, te ves flaca, te ves gorda, entonces te hace insegura, pero tú eres una mujer segura de ti misma. No sé si esa seguridad a veces frena mucho a que los hombres se acerquen a ti. No, a esos no los frena nadie, a mí nadie. No, hombre, no, 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 pero sí, lo que acabas de decir, ¿sabes qué? Que yo, es que lo que pasa es que yo me quiero como soy, o sea, con defectos porque los tengo, aunque no parezca, no, no es cierto, no voy a decir nada. No, no es cierto, no, pero sí me quiero, me hago cariñitos, soy muy, soy muy condescendiente conmigo, no soy de las personas de que, ay, no me gusta este y no me gusta este, no, porque tengo muchas amigas que yo les digo, trátate bonito en el espejo, no, pero es que odio esto de mi, yo me quiero, me quiero mucho, pero también me quiero y ha sido un trabajo de muchos años porque todo lo que tengo y el lugar a donde he llegado y lo que he construido me ha costado mucho trabajo, entonces digo, yo tengo un valor, un valor grande, ¿no? porque yo era una niñita de pueblo con muchos sueños pero muy difíciles de alcanzar, casi imposibles, no tenía nadie en este medio, o sea, en un mundo tan competitivo, entonces, el haber como pisado escalones, pues me hace sentir segura y además creo que estoy en la mejor etapa de mi vida, a mí me daba miedo cuando tenía 20, me daba mucho miedo pensar en los 40, por ejemplo, y porque tenía una carrera exitosa a los 20, y yo decía, ay Dios mío, ¿qué va a pasar cuando lleguen los 40? y fíjate que cuando llegaron los 40 llegó ella, Vela, y llegó una etapa maravillosa porque ahora me siento más segura, me siento más productiva y me siento bella, a lo mejor con mis arruguitas no uso botox, no me gustan los rellenos, ¿no? las cosas se van colgando, las cosas se van cayendo, pero me gusta porque hasta las cicatrices que tengo son por algo que viví. Yo no voy a decir nada porque estropeo, estropeo. Dilo, 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 tengo mi cicatriz de mi cesárea que antes hubiera dicho, ay no, el bikini, no sé qué, bueno, me pongo el bikini y se nota la cicatriz de la cesárea. Oye, Marlene, finalmente, ¿qué es lo que te has que decir? No tengo que decir nada, que finalmente has sido honesta. No quiero decir, dilo, a ver, te reto que digas algo. No, nada, no me ha parecido impresionante, pero es que tú normalmente eres mucho más fake, o sea, no te gusta hablar de emociones, no te gusta hablar de sentimientos. pero te voy a decir por qué yo, Mari. Eso qué, pero entonces por eso he dicho que guau, finalmente, por primera vez he hecho una entrevista contigo y he hablado contigo como hablo cuando no estamos enfrente de una cámara. Ok, pero eso tiene un por qué. Ok, ok. Porque eres tú, mi amor. Ok, mi amor, pero otras veces he tenido una entrevista contigo y soy yo. Ah, pero era para otras personas, pero este es para tu podcast, aquí estamos hablando yo, Mari y Marlene, no me vas a presentar en un show. No, 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 esto es mi, porque en ese momento cambia. Ahí le salió la gata que estaba dormida. No, 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 de verdad, porque no con cualquier persona, es más, te digo algo, yo hace años que no doy entrevistas. Siempre que quiero contar algo de mi vida agarro mi telefonito, lo pongo enfrente, pongo mi lucecita y taca, 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 y yo en mis propios plataformas hablo de lo que la gente quiere saber de mí. Y ese va a ser el futuro porque ya la gente, lo que pasa es que en las entrevistas uno quiere la controversia, entonces uno quiere hacer la pregunta difícil que va a ser titulares. Entonces uno, como personalidad, no quiere hacer eso. Yo, a mí me preguntan muchas espacias de entrevistas, pero yo sé qué preguntas me quieren hacer, que a mí no me interesa hablar de eso y no me interesan esos titulares. Entonces te entiendo perfectamente que poco a poco uno se acostumbra, lo que quiero contar de mi vida. Lo cuento yo, sin necesidad de intermediarios. Y de cambiar o trajiversar lo que estás diciendo. Y cuando, te digo, hace mucho que yo no hablo con nadie y estoy hablando hoy contigo primero porque te amo. Sabes que eres mi hermano, si no, no fueras el padrino de mi hija, el ser que más quiero sobre la tierra. Pero además, porque me siento en confianza, porque sé que eres una gente que, y no porque me quieras me vas a solapar, porque ya lo conocemos como es, ¿no? Pero, o sea, me siento cómoda y si no me sentiría te hubiera dicho yo, Marino. Sí, como me has dicho otras 20 veces, no. Anyway, se te quiere muchísimo. Sabes que tienes toda mi admiración, mi respeto. Uno de los grandes regalos de mi vida es que me has hecho... Ay, no vamos a llorar. Que me has hecho padrino de vela. Ya sabes que lo poco que he estado con ella, la amo. Y me dice padrino. Como te dijo ayer, te amo. Te amo, padrino. Entonces, para mí eso es todo en la vida porque realmente yo asumo que a una persona que quieres la pones un poco al cariño de tu hija. Así que te quiero muchísimo. Estoy feliz de que estés en mi casa y que hayas hecho finalmente... Ah, porque me estoy quedando en la casa de ella. Y que finalmente hayas hecho este sin rodeos. No, feliz. Qué padre porque tienes un público bien grande. La gente te quiere mucho porque eres un ser auténtico. Siempre lo he dicho, a veces me molesta, no voy a decir la palabra que empieza con C, que seas tan auténtico, pero eso es parte de tu éxito, que eres una gente genuina, que eres una gente con verdad y eso está padrísimo. Llegar a tu público está muy padre porque es un público que a lo mejor no está identificado conmigo y que me conozca un poquito más a través de ti. Quiero que vayan a su cuenta, Marlene Favela, ya tiene los labiales, la línea de labiales que es vendidísima en México, ya se vende aquí en Estados Unidos y asumo que en Puerto Rico. Pero en sus cuentas de Instagram, Marlene Favela, ahí tiene todo, también tiene la tienda de ropa, tiene todo, todo, ella vende todo lo que se pone, lo vende y la gente quiere más de Marlene. Ella vende todo. No, pero es que todo el mundo intentamos vender de todo lo que no todos somos exitosos haciéndolo. Entonces, cuando alguien tiene unos vestidos y mucha gente le gusta cómo viste, si quiere vestirse así, eso es un éxito porque todo el mundo quisiera eso, igual que los labiales, todo el mundo saca labiales pero que te los quieran comprar lo que tú usas porque creen en ti es un éxito. Anyway, se les quiere, gracias Marlene. No, gracias a ti amor, gracias. Cuando tenga mi podcast te voy a invitar. Sí, me vas a tener que invitar. Yo no voy a ser tan condescendiente contigo, a mí se me vas a tener que soltar todo lo que no le has dicho a la gente que quieren saber de ti. Cuando llegue ese día, ahí veremos. A usted que me escucha, muchísimas gracias. Saben que es completamente gratis. Suscríbase, por favor. Y lo que siempre, siempre les digo, que Diosito te ponga donde más puedas brillar. La serie más caliente en pantalla regresa con otra temporada explosiva. Tenía una familia, un esposo. Más emocionante. Siempre quisiste ser libre. Y mucho más atrevida. Esta seguridad que no te pondrías celosa. Maite Perroni, Marimar Vega y Humberto Busto le dan la bienvenida a los nuevos jugadores. Cristian de la Fuente, Laura León, Alejandra Guzmán. Y para eso es el juego de las llaves. El juego de las llaves segunda temporada estrena el 16 de septiembre. solo en pantalla. El juego de las llaves